Música Es un gran honor Marcelo estar con uno de los empresarios pibes más exitosos de acá de Almirate Brown Su nombre es Sergio Tedesco, tiene 50 años, padre de familia, 4 hijos y hace 11 años que ya se dedica al rubro alimenticio ¿Cómo estás? ¿Cómo andas Pablo? Bienvenido, gracias por venir Gracias por acordarte de nosotros los emprendedores Y bueno, acá estamos para responderte lo que vos quieras saber Yo arranqué hace 11 años, así que de la nada con mi señor ayudándome y bueno, hoy tenemos una pyme de 28 empleados ¿Cuál fue tu primer local? ¿Fue en Almirate Brown? Fue en Almirate Brown, en realidad el primer localcito chiquito fue cerca de Jumbo de acá de Adroé y bueno, después tuve la suerte de empezar a desarrollarme y me mudé a un galpón en Calzada, en Rafael Calzada y ahí empecé a distribuir a distintas dietéticas y comercio de la zona Tengo entendido que también pasaste las líneas del municipio que seguís expandiéndote en otros lugares acá del Conurbano Sí, hoy tenemos dos locales en Adroé un local en la estación de Lanús y bueno, después en Mendoza un galpón productor de nueces y marca propia ¿Qué personal tenés en total en todos los locales? Y hoy tenemos 28 empleados en total Bueno, Sergio, y contanos cómo es un poco la vida del emprendedor ¿No es cierto? Muchas personas que no conocemos cómo es el día a día cómo arrancan todas las cosas que tienen que ir sorteando día a día ¿Cómo fue tu experiencia como emprendedor? Bueno, mi experiencia, como ya verás apasionante como la de todo emprendedor el emprendedor es un apasionado una persona que tiene constancia responsabilidad que deja todo por la empresa y la verdad que bueno si no fuera un apasionado no tendríamos hoy 28 empleados así que arrancar de la nada y llegar a 28 empleados fue mucha dedicación fue pasar momentos buenos momentos difíciles pero siempre dándole para adelante no bajando los brazos tratando de tener siempre comunicación con los empleados con los chicos jóvenes sobre todo para que no bajen los brazos y que puedan también creer que de la nada se puede llegar porque yo lo logré así que sobre todo siempre trato de decir eso que uno tiene que ponerle mucha pasión a lo que hace te tiene que gustar Perfecto y un tema que vos justamente planteabas el tema de los empleados ¿Cuántos emprendedores hemos hablado o cuántos empresarios que nos viven diciendo que hace falta mano de obra o que necesitan mano de obra más calificada o que a veces falta las ganas de los jóvenes en empezar a trabajar o de o de tener un trabajo en blanco ¿Cómo es tu tu experiencia al respecto? Bueno mi experiencia es que obviamente hay de todo ¿no? que creo que hoy para para la pyme el tema del empleado es un tema no menor hay muchas pymes con la gente que yo hablo colegas y todo que no se anima a tomar gente por los riesgos que ocasiona yo tuve la suerte de no tener muchos juicios laborales gracias a Dios pero si me han pasado cosas obviamente lo que yo trato de hacer es perfeccionarme a la hora de de tomar a un empleado tengo una coach personal que me ayuda de recursos humanos que hace las entrevistas y eso me ayudó un montón a a mejorar en eso pero bueno yo no es un tema menor hoy por hoy el tema de tomar a un empleado yo entiendo que que obviamente el empleador lo ve de un lado y el empleado del otro creo que en su momento fue muy duro para los empleados no tenían no tenían derechos de nada y me parece que la falta de equilibrio es lo que está pasando ¿no? que nos pasamos de un extremo al otro como empleador te puedo decir que para mí tendría que ser como más flexible la ley laboral que vos puedas retener obviamente un empleado que vale verdaderamente la pena porque no creo que ningún empleador quiera echar un empleado que vale la pena pero también tener la posibilidad de sacarlo cuando el empleado no tiene ganas de trabajar hoy cuesta muchísimo conseguir mano de obra buena nos cuesta a todos creo que es una de las claves que hoy le pasan a todas las empresas ¿no? si aparte de las ganas de lo que vos ves en las ganas ¿no? de una persona de un empleado que comienza notas que le hace falta un poco de especialización vos o invertís también en eso en diferentes cursos ¿no? en el rubro alimenticio ¿cómo se maneja? ¿cómo manejas esto vos? bueno, yo hoy por hoy obviamente bueno, yo vengo de familia comerciante no menor y mis viejos siempre lo digo vale la pena decirlo lograron mucho con Lomo y es un país donde hoy el Lomo solo no te acompaña tenés que tener cabeza tenés que tener capacitación yo solo aprendí y hoy me perfecciono día a día invierto muchísimo en perfeccionarme bueno, hoy nos acompaña Roxana nos está escuchando así que y no solo para mí sino también para los empleados que trabajan conmigo estamos haciendo un curso de perfeccionalización estamos haciendo una especialización en cultura del cambio que el empleado se sienta confortable que se sienta que pertenece a una empresa que tiene ganas de crecer justo vos hoy viniste y estábamos en reunión de equipo reunión de vendedores reunión con encargados y bueno vamos obviamente para mí también tengo la humildad de decirlo me capacito día a día para tratar de lo que aquello que se me escapa aprenderlo y bueno con muchas ganas como siempre es lo que digo el emprendedor es apasionado quiere crecer no solamente económicamente sino perfeccionarse saber capacitar y creo que el tesoro más grande que uno tiene cuando un empleado se va por algo mejor que siempre se queda con una buena experiencia con su alimenticioso en no menor yo tengo un empleado que se fue a Uruguay a vivir y no deja de llamarme todos los días si no deja de llamar la atención no es cierto Sergio un empresario que hace 11 años ha ido con todos los contratiempos que tenemos en nuestro país y la pregunta del millón es tenemos proyectos como proyectar seguir el futuro como una persona como vos que no se puede quedar quieta se sigue proyectando hacia el futuro aún sabiendo que la situación económica que la situación que estamos viviendo en nuestro país no es la más acorda la más deseada para llevar adelante un comercio una empresa mira bueno tocaste un punto clave hoy estamos en un periodo de estabilizar la empresa de perfeccionarla de cuidar lo que tenemos y tratar de seguir mejorando no estamos en un periodo de expansión por lo menos hoy me parece que la situación del país no da para eso da para tratar de cuidar lo que uno tiene tratar de que no se te escape nada de capacitarse como te digo y bueno y esperar a que en algún momento ojalá suceda haya buenas políticas para para los emprendedores que el emprendedor hoy no no busque meter la plata en un plazo fijo sino en emprender en dar trabajo en en crear este apasionados jóvenes que son los que el día de mañana nos van a dar a nosotros la satisfacción de haber hecho las cosas bien excelente Sergio bueno me queda clarísimo me quedan algunos puntos así como para preguntarte pero bueno no queremos sacarte más tiempo sabemos que estás este muy ocupado y me queda claro algunas cosas ¿no? tenemos que hablar de una reforma laboral para poder dar más oportunidades tanto a los empresarios como para también para los jóvenes que sea más viable tener este recursos humanos y mejorarlos y también de darle la chance y la oportunidad a estos empresarios que cada vez son menos cada vez son más escasos de que puedan tener un acceso directo con las autoridades que puedan tener un acceso directo con aquellos representantes que debemos llevarles soluciones así que bueno cerrando esta charla Sergio nada quería felicitarte sabemos y conocemos acá desde Brown que esta empresa ha ido creciendo cada vez más a pasos agigantados así que bueno eso seguramente como digo siempre a partir del sacrificio a partir de la perseverancia y de la convicción de que lo que está haciendo es lo mejor que para él para su familia para sus empleados y por supuesto para nuestra querida Argentina gracias Sergio no, gracias a vos Pablo bueno te vuelvo a repetir gracias por acordarte de los emprendedores ojalá todos apostemos a esto que demos políticas para que el emprendedor pueda crecer préstamos blandos bajar los impuestos hay un montón de cosas que se pueden mejorar y que se pueden llevar verdaderamente a que todos tengan una vida mejor porque si se bajan los impuestos se da más trabajo la gente tiene más plata consume y estamos felices todos así que bueno te vuelvo a decir gracias por acordarse de los emprendedores y ojalá que bueno que esto sirva para para todos ¿no? que esta entrevista sirva y que dé sus frutos muchas gracias Sergio gracias a todos y nos vemos en un nuevo próximo programa los esperamos gracias a todos Gracias por ver el video.